¡Molaco! ¡Molaco! Y yo ya que me olvidé Que te tome alguna vez Ya de ti no quiero nada ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! La casa fiesta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bien, que soccer es por Barça, Pedro Azul, papi. Ya tú sabes, si no me amas. ¿Dónde está el aplauso al público, entonces? ¿Cuánta gente conectada aquí, Rúmedes? Casi 300 personas conectadas ya en la página. Maní, púrenlo ahí porque todos quieren buscar los otros. Nos vamos ahí, vamos a tomar algo de fútbol.